El día de hoy quiero actualizar una teoría que hice hace casi un año ya, en la que propongo que Imu, o al menos el personaje que Oda nos ha mostrado y que ha sido llamado así, es en realidad una sombra, igual al doppelman que Moria nos mostró en la saga de Thriller Bark. Desde ese entonces hemos tenido información nueva que a mi parecer cubre las deficiencias de la teoría que planteé en ese entonces, y es por eso que creo que vale la pena retomar el tema el día de hoy. Antes de comenzar quiero mencionar dos cosas, una es que aquí voy a abordar todo lo que debes saber sobre esa teoría, así que no tienes que haber visto el video original para entender lo que presentaré a continuación, de todas formas dejaré el enlace en la descripción si quieres contrastar este video con mi razonamiento original. En segundo lugar, tanto aquel video como este tienen información que todavía no aparece en el anime, así que doy el aviso de spoiler para quienes no van al corriente con la historia. Ahora si comencemos con la teoría. Hasta el momento en todas sus apariciones Imu se nos ha presentado como una figura completamente oscura, que parece traer una capa y una corona larga, y con dos ojos de mirada penetrante e intimidante. Oda suele ensombrecer personajes mostrando solo su silueta para después presentarlo debidamente cuando llega el momento adecuado, pero aquí, comenzamos a preguntarnos si Imu será un caso especial, y en vez de estar ensombrecido como decisión artística, en realidad, así es como se ve. Me parece que eso es posible, pero yo voy más allá, y creo que no solamente podría verse como una sombra, sino que es una, un doppelman del verdadero Imu, al que Ivankov identificó como Nerona Imu, uno de los 20 reyes fundadores del gobierno mundial. Pero para que eso suceda, hay un detalle importante que tenemos que considerar. Si el Imu que conocemos es un doppelman, entonces él tendría que haber sido usuario de la Kage Kage no Mi, cosa que es imposible, pues su usuario en el presente es Gekomoria. Ese es el punto débil que tenía mi teoría hace un año, pero ahora creo que ya tenemos una respuesta. Antes de revelar eso quiero exponer cómo es que la teoría del doppelman funciona bastante bien. Aunque aún no tenemos confirmación, es muy probable que el Imu del presente sea el mismo Nerona Imu del siglo vacío, uno de los 20 reyes fundadores y por tanto alguien que ha vivido por muchísimo tiempo. Ivankov al igual que muchos lectores de One Piece, especula que eso debió haber sido posible gracias a la operación de la juventud eterna brindada por la Ope Ope No Mi. Sin embargo, aunque es una teoría plausible, cuando Oda nos pone a algún personaje a especular y propone una teoría, suele ser para confundir al lector y después revelar más tarde la verdad. Creo que Ivankov mencionando la juventud eterna de la Ope Ope No Mi es solo una manera de exponer la capacidad de esa fruta de conceder semejante deseo, pero no creo que Imu haya tenido el gusto de lograr la juventud eterna. Doflamingo nos mencionó que el poder se degrada y muy probablemente esa frase va dirigida a la condición de Imu, a hacer ver que él está envejeciendo, aunque muy lentamente, y quizá pronto necesite encontrar una solución a su dilema. Pero si él no recibió la juventud eterna, entonces ¿cómo ha vivido tanto? Si Imu tuviera el poder de la Kage Kage No Mi, habría una solución, dejar que su doppelman sea el que gobierna, mientras su cuerpo real se mantiene en criogenia, en un estado de animación suspendida que le permita envejecer extremadamente lento, reduciendo sus funciones vitales al máximo. Así podría tener tiempo tanto para gobernar como para buscar una mejor alternativa, como por ejemplo, encontrar la Ope Ope No Mi y hacerse la operación de juventud eterna. En la saga de Thriller Bark, Moria nos mostró las ventajas de un doppelman, es básicamente una extensión de sí mismo. Incluso puede intercambiarse de lugar con él de manera aparentemente inmediata. Sería una forma perfecta para Imu de preservar su vida al mismo tiempo que sigue estando consciente para dar las órdenes necesarias al Gorosei. Durante la intrusión de Sabo a la habitación del trono vacío, vimos que Imu podía atacar con una especie de flecha que parece propagarse por las superficies. Lo hizo una vez para atacar a Cobra y otra a Sabo. Esa es precisamente una de las habilidades que hemos visto en un doppelman, pues un ataque muy similar sirvió para que Moria le diera el golpe final a Little Horse Jr. De hecho, la sombra de Moria era tan versátil que puede cambiar de forma de maneras muy diversas, pues la técnica Brickbat consiste en fragmentar al doppelman en múltiples figuras pequeñas que asemejan murciélagos, con los que puede realizar un ataque desde muchos ángulos, y muy probablemente su sombra pueda asumir cualquier forma que él desee. Todos los usuarios de Fruta del Diablo tienen algún título que se les asigna por ser el portador de sus poderes. Por ejemplo, el primero en ser nombrado fue Luffy al que se le llamó Gomu Ningen, Hombre de Goma, por ser usuario de la Gomu Gomu no Mi, aunque ahora sabemos que su fruta lleva un nombre distinto. Pero el patrón se repetía, Baggy es un hombre partición o Barabara Ningen, Luchi es un hombre leopardo, Crocodile es un hombre de arena y así sucesivamente. El apodo del usuario de la Kage Kage no Mi es único en que se le conoce como el Señor de las Sombras o Kage no Shi Haisha en japonés, en vez de Kage Ningen u Hombre Sombra como esperaríamos del patrón antes mencionado. El que sea especial me hace pensar que el usuario de la Kage Kage no Mi es especial en sí mismo, y si hay un Señor de las Sombras en One Piece, podríamos pensar perfectamente en Imu, el emperador del mundo que actúa desde las sombras. Este título podría ser el paralelismo perfecto quizá al de la Hito Hito no Mi modelonika, aunque aún no sabemos exactamente cómo se le llama al usuario de esa fruta, lo más probable es que su apodo sea el de Dios del Sol, en vez de Hombre Nika, por ejemplo. Eso haría que solamente estas dos frutas y ninguna otra tenga esa peculiaridad, lo cual a mí se me hace interesante. Hay una frase que deja pensando bastante al final de la saga de Thriller Bark, que potencia mi creencia en que la Kage Kage no Mi es más importante de lo que parece y Oda la utilizó para dejar mensajes. Y viene de Sanji, en el capítulo 483 del manga, titulado El final del sueño. Él dice, Todas las cosas extrañas que hemos visto desde que llegamos a esta isla, fueron parte del engaño de Moria. Ahora que ha sido derrotado, no queda nada. Es como despertar de un mal sueño. Todo se ha ido, como una mala casa embrujada. Esta frase es mencionada luego de que llegó el amanecer, y gracias a que Moria fue derrotado, las sombras regresaron a sus dueños, y así todo volvió a la normalidad. Me pregunto si habrá un paralelismo a esto que dijo Sanji al final de la obra, cuando llegue el amanecer no solo de Thriller Bark, sino del mundo entero. Hasta aquí todo muy bien, pero para que todo funcione, Imu tendría que ser usuario de la Kage Kage no Mi. Con la información reciente, esto puede ser posible, aun y cuando Moria sea el usuario actual. Me explico, desde que aparecieron los miembros del Gorosei, los hemos visto desplegar una enorme cantidad de poderes, y muchos de ellos recuerdan a habilidades de usuario de Fruta del Diablo que conocimos antes. Por ejemplo, Jai García Saturn es capaz de lanzar bombas como si fuera usuario de la Bomu Bomu No Mi, que usó Mr. Five, o incluso parece crear veneno al igual que Magellan. Top Man Valkyrie tiene una dureza increíble en su cuerpo, que hace que incluso Luffy en Gear 5 y usando Haki, sienta dolor al golpearlo. Y además, vemos que sus colmillos pueden tener filo, muy parecido a lo que vimos cuando Mr. One se enfrentó a Zoro en el arco de Arabasta. Y Tan Baron Venus Juro es capaz de cortar y congelar con su espada de una forma que recuerda bastante al estilo que Brook desarrolló en el salto temporal utilizando su espada Soul Solid, con lo que él dice que es el frío del inframundo. Cada uno de estos ejemplos visto de forma aislada podría ser visto como una coincidencia, y no tiene nada de malo pensar así. Pero ya cuando se van acumulando cada vez más y más ejemplos, empiezo a creer que los del Gorosei no solo tienen poderes que parecen poderes de otros usuarios de fruta, sino que son esos mismos poderes. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero si Imu es igual, ya tenemos nuestra respuesta. Imu de entre sus tantas habilidades tiene el poder de la Kage Kage No Mi. De hecho, esta misma premisa la utilicé para desarrollar otra teoría en la que, si Imu tiene también el poder de la Hobby Hobby No Mi de Sugar, lo utilizó en el siglo vacío para borrar a Joy Boy de la memoria de todo el mundo, y así es como todo un siglo quedó vacío. Te dejaré también esa teoría en la descripción por si la quieres revisar. Hay que recordar que Shanks le contó a Baggy en el flashback del capítulo 19 del manga titulado Fruta del Diablo, que él escuchó que estas frutas eran encarnaciones del demonio del mar. No sabemos si este rumor es cierto, pero si lo fuera, nos indicaría que existe una entidad que engloba a todos los poderes de Frutas del Diablo que hemos visto hasta ahora, y ese podría ser Imu. Quizá la razón de que los del Gorosei tengan sus transformaciones se deba a que el mismo Imu les comparte sus poderes, haciéndolos una especie de usuarios temporales. Hasta que me puse a escribir este video me percaté de que la Kage Kage no Mi tiene un detalle que me parece un paralelo con las frutas del diablo en general, y ese es el hecho de que somete a las personas a una maldición. Todos conocemos bien que un usuario de fruta no puede nadar, es rechazado por el mar y si llega a comer una segunda fruta, explota. Todavía es desconocido el mecanismo exacto, pero llama la atención que los usuarios parecen ser odiados por el mar. El mismo Vegapunk dice eso durante el Arco de Ekher. Las personas a las que se les ha quitado su sombra también tienen una maldición, pero ellos no son odiados por el mar, sino por el sol. Una persona sin sombra no puede ser expuesta a la luz solar porque desaparece. Claro, esta maldición es mucho más radical que la de las frutas, pero es parecida. La incapacidad de interactuar con un elemento vital, ya sea el mar o el sol. Agua y sol ambos forman parte de una trinidad que Oda ha establecido en su obra como central para la vida, junto a una tercera, la tierra. He mencionado en videos pasados como él nos enseñó a través de los arcos de Arabasta, Escaipia y la isla Gyojin lo que sucede cuando una civilización carece completamente de uno de estos tres recursos, aunque posea los demás en abundancia. En Arabasta, un país con una gran extensión de tierra y abundante sol, la carencia de agua los llevó casi al colapso. Lo mismo en Escaipia, las civilizaciones del cielo en donde no falta la lluvia y el sol, pero lucharon por siglos por poseer un fragmento de tierra, y en la isla Gyojin, con todo el territorio del fondo marino y agua abundante, viven en la cercanía del árbol Eva por la poca luz solar que brinda. La maldición de la Kage Kagenomi por tanto me parece similar a la de las frutas del diablo, y eso me hace pensar, si perdiendo tu sombra no puedes exponerte al sol, ¿qué es eso que los usuarios han perdido que les impide exponerse al mar? No lo sé, pero ahí podría estar la clave del porqué Imu y el Gorosei parecen replicar los poderes de fruta del diablo aun y cuando tal vez no son usuarios. Quizás así como en Thriller Bark podía existir al mismo tiempo Luffy y Ors un zombie con la sombra de Luffy y su misma personalidad, tal vez los poderes de Imu y el Gorosei sean las sombras de las frutas del diablo por decirlo así, o más aún, las frutas del diablo podrían ser las sombras de los poderes de Imu. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías y observaciones en los comentarios y suscríbete al canal para más videos de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo, Ramón Parry, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván, Terceundos, Cristian Ledes, Macandaza, Alejandro González, Keiser X, Waldo, CH3793, Oscar 25, Chojócrates, Jarayuco 1, Al López, David Dionisio, Roberto Osea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Maineragon, Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sala, Enrique Molina, Miguel Cuda, Kops, Vaca Banana, Sincro, GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor, César Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Joff Kuhn, Gajardetich, Mister Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Thiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Saria Aguilar, Kef06, Jack de Pájaros, Evde y Yolide, Dia de Pesca Sur, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oskrac 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte, Juanini, José Enriquez33, Jonathan Javier, Fonseca Aragón, Nicolás Pino, Mane Osmanimata, Belino Hoss, Charles de Rai y Federico Greco. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!